Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos y hermanas, este es un día de fiesta para todo el Paraguay, que reconoce a la Virgen María en su gloriosa Asunción, como Madre, Reina y Patrona. Con inmensa alegría celebramos la solemnidad de la Asunción de la Madre, de Dios a los cielos, recordando que por los méritos de Cristo, ella, que también es nuestra Madre, fue llevada a la presencia divina en cuerpo y alma. Esta festividad nos invita a contemplar la rodeada del amor de Dios, a la vez que nos infunde esperanza, pues estamos llamados a la santidad y a la vida eterna junto a Dios. Con nuestra Madre Santísima iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy, nuestra gran celebración, nuestra gran solemnidad, la Virgen de la Asunción. Ella es patrona del Paraguay. Rezamos por nuestra nación, rezamos hoy especialmente por nuestros dirigentes, por las nuevas autoridades que van a comenzar, un nuevo periodo de gobierno. Esperemos verdaderamente que la fuerza de Dios les ayude, les ilumine, y sobre todo a todos nosotros también. Que seamos exigentes en hacer crecer la dignidad del hombre, la dignidad de la persona, porque en realidad la Asunción de María a los cielos significa la dignificación del hombre, el hombre que va hacia Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y le vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados. Oré, Oréa, 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 Oré Jesucristo Y Dios que es un Papa bueno tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres Te damos gracias Rey Celestial Señor Dios Rey Celestial Dios sabe todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Hijo de Padre Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo A quien le muestras súplicas A quien le muestras súplicas Tú que quitas el pecado del mundo A quien le muestras súplicas Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres Porque sólo tú, sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Señor, sólo tú Arquísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, por el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, por el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, Rey, Amén, Amén. Oración. Dios nuestro, que mirando la humildad de la Virgen María, le diste la gracia de ser la madre de tu Hijo único, y hoy la has coronado de gloria celestial, concédenos por sus ruegos que quienes fuimos salvados por el misterio de tu redención, merezcamos alcanzar tu gloria por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Apocalipsis Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida al sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y los precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y escuchó una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de sus Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina, Señor. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Una hija de reyes está de pie a tu derecha. Es la reina, adornada con tus joyas y con oro de ofil. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Escucha, hija mía, mira y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna, y el rey se prenderá de tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Con gozo y alegría entran al palacio real. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre. Y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo. Cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos. Luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida, enseguida vendrá el fin. Cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte. Ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. Isabel llena del Espíritu Santo exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque él miró la bondad, la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidora acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos estamos en esta gran solemnidad hoy en este día 15 de agosto. Y felicidades a todos nosotros, a todo el Paraguay, a todos los paraguayos. Llevamos el nombre de nuestra capital, de nuestro país Asunción. Asunción que significa viene de ser asuntos, ser tomados. Aquí está entonces la diferencia que tenemos que decir siempre. La verdad, solamente una explicación terminó. Ya hay señal de llemán. Ascensión es Jesús que sube. Es Dios y hombre. Por la propia fuerza, después de la resurrección, sube Él por su cuenta al cielo. Asunción significa ser llevados. Por Dios ser llevados al cielo. Entonces, queridos amigos, este dogma es demasiado importante. Porque en síntesis está siendo el culmen de todo el camino que nosotros creemos. Por eso es muy extraño, ¿verdad? Que por ejemplo los protestantes, etcétera, con respecto a María, estas cosas no entiendan. Entonces, ¿qué es lo que ellos están buscando? La resurrección quiere decir nuestra propia asunción por Dios al cielo. Eso es lo que quiere decir. Lo que nosotros estamos celebrando con la asunción de María, quiere decir que nosotros somos resucitados por Dios. Somos tomados por Dios. Pero, se dan cuenta, es el aspecto de nuestra humanidad. Entonces, nosotros no somos dioses. Jesús, la ascensión. Y este tiene otro significado pedagógico y otra enseñanza, la ascensión. La ascensión es que Jesús sube al cielo para enviar al Espíritu Santo y para que nosotros nos demos cuenta de que justamente tenemos que hacer un camino de santidad como comunidad. El Espíritu Santo, el desarrollo de nuestras capacidades, el desarrollo de nuestras virtudes, de la gracia que Dios nos ha regalado, así como Dios le ha regalado a María. Aquí estamos escuchando este evangelio maravilloso. El servicio, ¿entiendes? ¿Qué es lo que Dios entonces asume? ¿Qué es lo que Dios, asunción, lleva consigo de la Virgen María o, mejor dicho, de la humanidad? Porque María está representando a la humanidad. María está representando a la nueva Eva. La Eva que ha quedado justamente. Recuerda que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces, con la asunción de María, la historia de la salvación vuelve a retomar su curso normal para lo que fuimos creados por Dios. Va el año en DGPS, moto, ñandela, yahuataña, en ser asuntos, asunción por Dios. Es decir, podamos dignificarnos, podamos resucitar, podamos encontrarnos con el Señor. No sé si me he explicado bien, queridos hermanos, pero este misterio es el misterio más importante de nuestro camino. Por eso yo le estoy diciendo, no entiendo lo que los protestantes no entienden con respecto a la asunción. Porque este puede ver el camino. Va el Andrés de Cá, entonces. Quedarte muerto y punto en la tierra. No, nosotros hablamos de resurrección. Y resurrección quiere decir ser asuntos por Dios, porque nosotros no somos dioses. No nos auto-resucitamos, sino que somos asumidos por Dios. Qué lindo que es esto cuando entendemos que este es el misterio de la fe, la más grande. La lectura es maravillosa del Evangelio. María, enseguida después de engendrar a su Hijo, a Jesús, al Mesías en su seno, se pone en camino. Se pone a asumir. Es la primera que asume, entonces. Es una asunción que está haciendo en su vida de los principios, los valores de Dios, que es el servicio para ayudar a su prima. Pero así también después Dios, en la medida de nuestro camino, también nos asume a nosotros. Es decir, nos resucita, nos lleva con él al cielo. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ella debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos al Señor y le presentamos todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por Jesús y con María, escúchanos, Padre. Por Jesús y con María, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, Cuerpo de Cristo, para que imitando a la Virgen María, pueda estar siempre en la escuela atenta y disponible de la Palabra de Dios, oremos al Señor. Por Jesús y con María, escúchanos, Padre. Por el Paraguay, para que celebrando a nuestra patrona y recordando los hombres y mujeres que forjaron nuestra patria, asumamos compromiso corresponsable por el bien común, oremos al Señor. Por Jesús y con María, escúchanos, Padre. Por todos los niños de nuestro país, cuyo día celebramos mañana, para que sean respetados en sus derechos y vayan creciendo en un ambiente de amor, dentro de sus hogares, oremos al Señor. Por Jesús y con María, escúchanos, Padre. Dios Todopoderoso, escucha nuestras oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora a piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Llegue hasta ti, Señor, la ofrenda de nuestro servicio, y por la intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo, haz que nuestros corazones encendidos en el fuego de tu amor, tiendan incesantemente hacia ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy fue elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino. Con razón tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en su seno a tu hijo, el autor de la vida. Por eso, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. ¡Hosana, hosana, 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 oh Señor! Hosanna, 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 oh Señor Bendito es que viene el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Bendito es que viene el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Hosanna, 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 oh Señor Hosanna, 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 oh Señor Oh Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes Y por todos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Y con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Y ten misericordia De todos los que han muerto en tu misericordia Y admítelos a contemplar la luz de tu presencia Ten misericordia de nosotros Con María la Virgen, Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha fe y confianza Decimos la oración que Él nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y nos descarren tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Tu bañan que llara O me llara O me llara O me llara Y lo matches Queridos hermanos Queremos agua Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te recibo con la sombra y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final Hemos recibido, Padre, el sacramento de la salvación. Te pedimos que por la intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, vamos a dirigirnos a nuestra Madre, a la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.